¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso de Add by Daylight. Y bueno, ya sabéis, últimamente estoy planteándome algunos que otros retos por aquí, por el juego. Veremos a ver qué tal se nos da y es que en este caso ha llegado el momento, ha llegado la hora del Burger King Majors. Y seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando ¿Qué es esto del Burger King Majors? ¿Por qué es un reto? Pues bien, yo os lo explico. El reto consiste en ir lo más lento posible, me explico. Tenemos que ponernos la lápida de Judith Majors, que básicamente lo que hace esta lápida, lo que hace este objeto es que nos reduzca bastante la velocidad de movimiento y de acción. Y aparte tendremos que ponernos, después de todo esto, pues la lupa que no nos permite subir más de nivel 2. Y además, sin fechar, para hacerlo más complicado. Y además, pues bueno, poniéndonos una build concreta. En este caso no podemos poner nada que nos ayude a la velocidad de acción. Así que he optado por la build clásica que se suele usar en estos casos, que es Barbacoa y Chile, para saber un poquito pues por dónde andan. La ruina a nivel 3, con el combo de tierra embrujada y monitorización y abuso, por supuesto, para que no nos escuchen en la medida de lo posible. Porque en recta nos van a sacar los Survivors a nosotros. Ya lo vais a ver, es muy, muy desesperante. Y por supuesto, pues un Memento Mori de Ébano, porque si no es que sería imposible. Tenemos que intentar al menos colgar una vez a todos los supervivientes, para luego hacerles el Memento Mori. El reto en sí está bastante, bastante complicado. Es un Majors que va excesivamente lento. Creo que os voy a dejar, mientras explico esto, algunos clips. La lupa, aparte del efecto este de que no podamos subir a nivel 3, por ejemplo, porque no nos permite pasar del 2. Cosa que nos va a dar igual, porque no está permitido acechar. También nos da una penalización a la velocidad. Igual que la lápida, que nos la ponemos básicamente para que todo esto sea mucho, mucho más complicado. Pero ya tenemos que estar dándoles la vuelta de la vuelta de la vuelta. Y va a llegar un momento en el que los Survivors se van a dar cuenta y van a ver que no llegamos a darles. Creo que al final os voy a dejar un clip que me pasó con una Clodetis que se dio cuenta de esto y me hacía un looping completamente infinito. Y en una tabla cualquiera, no os penséis que era una tabla. No, 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 cualquier tabla no llegas. Entonces la sensación de frustración es bastante grande. Intentaremos conseguirlo en estas partidillas que os voy a dejar por aquí y veremos a ver qué tal se nos da. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar este reto. Veréis enseguida lo que os estoy comentando. De hecho, imagino que en los clips ya se vea clarísimamente que aquí no hay manera de hacer prácticamente nada. A no ser que intentemos liar un montón a los supervivientes. Y comentaros que parte de este reto también es la suerte que tengamos. Aparte de, obviamente, pues el manejo que podamos tener del asesino, el conocimiento del mapa. Que eso va a ser fundamental y muy, muy importante. De hecho, alguna que otra vez, el reto no lo he conseguido por poco. Porque se me escapa siempre uno al final. En fin, sin más, vamos a empezar el Burger King Mayers. Bueno, bueno, bueno. El ente nos ha dejado caer en la residencia familiar, en la residencia. Llamaoca. No me gusta este escenario. Y menos para este reto. Madre mía, tú. El buen Mikey... Burger King. Y ya están petardeando por ahí. Esperad que algún día llegaré. Bueno, como podéis estar viendo... La velocidad de movimiento del buen Mikey es bastante ridícula, bastante absurda. Y aquí de lo que se trata es de intentar... Colgar en el frío gancho. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buenísima! Venga, genial. No empezamos tan mal como me pensaba. Ya tenemos a uno colgado en el frío gancho. Porque básicamente al tener el memento moridebano... Tenemos que intentar que cuando descuelguen Pues hacerlo rapidito Vale, he visto por ahí al final Alguien, pero esto es muy absurdo No voy a Irme tan, tan lejos Este personaje La gracia que tiene, ¿no? Jugar este reto Es que Myers va Que parece un anciano de 80 años Necesita un bastón Así que Intentaremos hacer lo que se pueda He jugado ya una de prueba Y os tengo que decir que de momento el reto Me está, cuanto menos, creando dudas Acabo de ver ahí a Dwight Pero tampoco es cuestión de Tunelear Aunque vamos, ya veremos, ¿eh? Porque llega un momento Que si lo llevo intentando Ya cuatro o cinco veces Al final la gente se ponía Nadie a escapar de la muerte y a tomar por saco Es lo que he visto yo Para conseguir este reto Lo he intentado con Guardián de Sangre Y le existe Algo de lío Pero solo me cargué a uno Fue brutal ¡Ish! ¡Hombre! ¡Dwight! Ahora sí Ahora sí que te he pillado Bueno, uno menos Me encanta el buff ¡Madre mía! Le estamos haciendo El memento morí a su espíritu Venga Uno menos Quedan tres Bien Tierra embrujada Así que Ha sido por ahí Pero encuéntralos Te veo, te veo Estabas detrás de las tablas, creo Ay, Dios mío Yo creo que de los peores escenarios Que nos podrían haber tocado Para este reto Este El pantano Y la granja De los peores escenarios Pero sin duda, ¿eh? Porque aquí se trata De ir No todo lo rápido que podamos Porque no podemos Pero de intentar Hacer el máximo lío En el menor Tiempo Posible Mira cómo se han escondido ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós, Mech! La buena monitorización Y abuso Y el no subir de nivel Esto es lo que hace El Mikey de los sustos Menos mal Que tenemos un gancho aquí No llego al sótano Ni de coña Venga Yo no me voy a poner El nadie escapa de la muerte A no ser que lo vea imposible Y solamente me quede Un momento Mori Y una lápida ¿Sabéis? Si solo me quedara Un momento y una lápida Para hacer el reto Lo probaría Y a ver qué tal Pero de momento No No me seduce la idea Ya sabéis que Ahí depende De qué habilidades Que se suelen usar mucho Sobre todo Determinado tipo De habilidades A determinado tipo De nivel Es que ¡Oh, madre mía! ¡Tú qué frustrante! No llego, no llego Estaba aquí Es que no llegas No llegas Paso del tema Porque si no Se va a dar cuenta Prefiero que piense Que sea Un paquete de Myers En plan ¡Ay, qué malo que es! Le he hecho el lío Ya no sabe dónde estoy Que me vea A intentar Cogerle como el rebufo ¿Sabéis? Y no Es que no es posible No le puedo pillar Nada de velocidad Y si no al final Se van a dar cuenta Y van a decir Pero si este tío Le falta La silla de ruedas En el momento En el que hay Un superviviente Que se da cuenta De que Te puede hacer el lío Cuando le dé la gana Se acabó la partida Porque ya no lo vas a pillar Y tendremos que usar A los compañeros De cebo Etcétera 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 Y tampoco puedo perder Demasiado tiempo La única buena noticia Es que llevamos Cinco motores aún Que no han hecho ni uno ¡Ajá! Por fin te encontré Madre mía tú Camuflaje nivel 95% Como no cometa el ¿Está aquí? Genial Iba a decir Como no cometa el error De quedarse por aquí Por la zona Pensando que se camufla Después de haberle dado Entre las sombras Y los matojos A ver dónde están Vale Hay uno con un tótem Ahí está Estaba claro Estaba clarísimo Es que no lo voy a ver Había alguien a la izquierda A ver si acorto por aquí Y lo veo Si fuese a rescatar Al compi Tendría que venir por aquí Además hay un motor El componente estratégico Es más útil Que nunca En este reto Ya os lo digo Hay que pensar Muy bien Cada movimiento Que hacemos Porque Vaya tela La tiene que descolgar Ahora El de la ruina O el otro Si ha dado ahí Una vuelta O lo que sea Genial Madre mía tú Que desesperación De velocidad Las sensaciones Bastante 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 mala Uh Te vi Vamos a dejarla Vale Vamos a dejarla En el suelo Aunque por la dificultad Del reto Estar encima En llama oca Y haberla encontrado Así Le podríamos hacer El mori perfectamente Ni tú neleo Ni hostias Que esto es Complicadísimo De narices Pero como llevamos Cinco motores Aún Vamos a intentar Liar Un poquito más Esto Uh Ahora si que te enganche El buen Mikey De los sustos Ahora si que te tengo Genial Una menos Yo creo que De verdad Estos sustos Son de Hacerte Saltar Un poquito Aunque sea Delante No está mal No está mal Vale Levantaron a la NEA Genial Ya me olía yo Que tendría que estar Por ahí Al final Era la NEA Hemos tenido suerte Pero alguien Tenía que estar ahí Ni de coña ¿No? No 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 oigo Lamentos No oigo Quejidos La taquilla La taquilla Pero No quiero perder Tanto tiempo No En el sótano No voy Ni a mirar Seguirá petardeado Esto Sí Bueno Hay mucho terreno Que cubrir Así que Vamos a intentar Cambiar de zona Aunque Como Myers Burger King Lo que tenemos que hacer Es intentar No cambiar de zona Que estén siempre En el mismo sitio Y hacer el lío máximo En un pequeño espacio Que nosotros Intentemos controlar Y yo creo que A estas alturas Como han visto Que tengo el Mori Se han curado del todo Genial Pues básicamente El efecto del Mori Es como un efecto laxante Hacen como Eh Hola Genial Lo malo de este reto Es el final Directamente Porque yo Ahora no puedo matar A la NEA Es imposible Si mato a la NEA Hay un 90% De posibilidades Me da igual el motor Es que hay un 90% De posibilidades Si mato a NEA Por no decir Un 95 Está por aquí Pero es que no la quiero matar Quiero ir a por la otra El reto No vale Si son 3 Ok Tenemos que cargarnos A los 4 Da igual que sea ejecutado En el gancho Da igual Pero a los 4 Entonces El problema que veo yo Con esto Es que El último Siempre va a tener Mucha más facilidad De encontrar trampilla De lo normal Porque nosotros O tenemos la suerte De los dioses Y encontramos la trampilla Y la cerramos Cosa que Tampoco os penséis Que no soluciona La partida Porque el endgame Collapse Ya sabéis Y si da la casualidad De que la trampilla Está lejos De las salidas O no nos han salido Dos salidas Muy cerca Les da tiempo A abrir la puerta En lo que llegamos Pero vamos Y de que manera Así que lo único Que me queda Es rezar Encontrar A los dos Por aquí Intentar hacer un lío Ahora lo suyo Sería colgar A la otra Está haciendo motor Aquí alguien Me vio El Adam Francis El fantasma Es que no llego Tío Es que no llego Madre mía Tú Venga Estaría mirando Para atrás O qué Ni idea A ver si lo puedo colgar Son partidas Las del Burger King Mayers De 15-20 minutos Creo que Se metió O en taquilla O dio la vuelta O qué ¿Dónde está? Venga ¡Dios! ¿Cómo no le he dado ahí? ¿Cómo no le he dado ahí? Vale Que tengo la embestida Hecha Puré Pero No Me fascina Genial Genial No me podría haber tocado Otro escenario Por favor Yamaoka No me gusta Estaban los dos ahí Ya si hubiera estado herida Habría sido la hostia La Nea Venga 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 Madre mía Tú Es que me desconcentra Y todo El grito de Adam Ah Qué lástima Ahora lo bajará Si es que Estaba claro Estaba clarísimo Veis la distancia recorrida ¿Verdad? Veis que voy súper lento Es que es muy frustrante Es muy frustrante Y a ver ahora ¿Dónde? Oh 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 Hey What happened? Vaya tela El charquito de sangre Si es que Era el charquito de sangre Lo intento Venga va Lo intento Porque es que si no O está por aquí al lado Y si no Le intento hacer el mori Y ya está Porque en Yamaoka Va a ser completamente imposible Vamos Tengo que tener un golpe de suerte De la hostia Ya no me puedo alejar mucho Es que te alejas mucho Se curan Y luego es volver a empezar otra vez Tres motores Dos motores Y así Todo el rato Y la partida se me va A media hora Y tampoco es que las quiera editar Demasiado Cosa que Obviamente pues También he visto Que hace gente Que sube este tipo de vídeos Pero no por otra cosa Es que El reto Burger King Mayers Es Increíblemente Frustrante Y son partidas Larguísimas ¿Veis lo que os digo verdad? La he dejado nada Tendría que estar por aquí Y ya Han Desaparecido Se han volatilizado Y ahora Y ahora No los voy a encontrar Otra vez Tengo que intentar Empezar de cero Ah dios Te veo Te veo Y no voy a tener piedad Porque es que es muy absurdo Ven aquí No 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 Bodyblock Ahí está Venga va Madre mía Con el buen Bug ¿Qué le pasa al memento mori Del buen Mayers? Es raro Está apuñalando a Vete a saber el que Genial ¿Y ahora qué? Estábamos cerca de una salida Podríamos tener suerte Porque esto es También tener suerte Y que la trampilla estuviera por aquí Cerrarla Y luego Nada Y luego nada Ay dios mío Me he cargado a tres Eso sí Para ser Yamaoka No se nos ha dado tan mal Con este Burger King Mayers Vaya te la hemos encontrado En taquilla Hemos sorprendido En un motor En fin Yo veo esto Excesivamente complicado Dos cajas de herramientas Chetadísimas de la hostia Unos petardos Y encima habían puesto Ofrenda de Yamaoka Vamos a intentar hacerlo otra vez Va Vamos a intentarlo Bueno, bueno, bueno Pues parece que el Ente Nos ha dejado caer Como no En la morda maternal En el bosque rojo Que guay No podía ser el desguace Porfa, please Que lástima Que no me pueda poner la ofrenda yo Porque me pondría Algún escenario tipo así Pues No Yamaoka No La Granja No El Bosque Rojo Sabéis Algo que sea un poquito más llano En fin Estamos aquí con el reto De Burger King Mayors Y a ver que tal Se nos da Tenemos la misma build La voy a utilizar Siempre Esta build Para no cambiar Y los mismos accesorios Y que pasa Que están de Party Heart Por aquí Están todos, eh Madre mía Que bien ¿Dónde está la rezagada? Ajá Bueno No sé si me ha hecho Medio T-Bag Como para que la siga Pero paso Vamos a hacer que no hemos visto Al David Con el fuera de rollos Ajá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dale Genial Me encanta esta habilidad En estos momentos Como killer Claro Solo pido Que el spawn De totem Que me quede De ruina Cuando Se me fastidie La tierra embrujada No sea este De aquí al lado Porque si no Voy apañado Están haciendo motor Ahí Pero es que es absurdo Clodetis Va Esto tiene una pinta De premade Mírala La otra ya va a buscar Y el otro también Los dos Esto es una premade Como una catedral de Burgos Os lo digo yo Deja mi Tierra Embrujada Francis No voy a ir a por el David Dificultad extra Dificultad añadida Sin tunelear Sin campear Con el Burger King Myers Venga va Me va a costar Todas las lápidas Que tengo Ya veréis Puñeterito reto Suerte que tenía Un montonazo De lápidas Bueno un montonazo Tenía seis Que no está nada malo Venga Como para empezar Este reto Y dejarlo Yo si dejo este reto Por imposible Ya sabéis que lo juego En la plataforma De Playstation 4 La gente dice Que es más complicado En Playstation 4 Que en PC Lo desconozco Yo en PC Nunca llegué a jugar De De killer Siempre jugué De survivor Bien Tierra embrujada Y te veo Mech Te veo Te veo Mech Uy el David Uy el David La que Se la hemos liado Pero bastante Obviamente No se podía Curar Por el fuera de rollos No sé que le pasa Es como que estuviese alzando Una copa Es como Un trago De victoria Le hemos hecho el memento mori Una copa de whisky Por dios Dime que está por aquí la otra Lo suyo Es pillar Con tierra Embrujada A dos Pero vamos También pido yo Un poco Casi que demasiado Han empezado Un montón De motores Pero luego Han pasado Y han dicho Vamos a fastidiar La ruina Como al final Han terminado haciendo Y por aquí Hay un montón De marcas Así que Bueno Veremos Cinco motores Pero ahora va a empezar El rusheito Y yo Poco voy a poder hacer Para evitarlo Vale Andar en línea recta Es la peor Estrategia Para este reto Porque entonces Enseguida Se va a percatar El survivor De que no llegó Así que Intento Ir haciendo zig zag Ya os digo Prefiero que piensen Que no soy Un buen asesino Al final Le Endiñamos El puñalote A que vean Que realmente Por mi velocidad No llego Porque entonces Empezarán Los tibax Empezarán El vacileo Genial 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 Vaya sustito Que acabamos De dar A la buena de México Esa ha sido Muy buena Y acabo de ver A Clodetis La acabo de ver Si habría descolgado Habría sido Una excelente noticia Para nosotros Está a la izquierda Ahí está Venga Que descuelgue Y una por otra Vamos Ay madre mía Mikey Dios Que desespero De verdad Últimamente Madre mía En la Patagonia Profunda Como para ir para allá Últimamente Entre el matchmating Que es horrible De verdad No sé que le está pasando Al juego Que vengan los servers Dedicados En plan superhéroe Para salvar la situación En el último segundo Porque esto es demencial El matchmating No había estado tan mal En el juego Nunca Hombre El buen Adam Bajo A Clodetis Pero Mikey Clodetis Están Que no les queda nada ya Cuando las tumbemos El mori Y para el hoyo Pues eso Que entre el matchmating Y estos retos raros Últimamente El juego me tiene Desesperadito perdido Ven aquí Anda No llego Es que no llego Ah que buenísima Genial Adam Te lo has marcado Muy duro Entrando en una taquilla Haciendo ruido Y con el Mikey al lado Es que lo tienes todo Hijo mío Están todos A puntito de caramelo Solo me queda Llevarlos otra vez Al suelo Madre mía Los pulmones De este buen señor Me equivoqué De lado Se fue por la Izquierda En vez de por la derecha Ya me lo lía Digo No puede ser Que se haya ido De esta zona Sin dejar marcas Taquilla que vea Y solo había una Así que Ya tienes que desarrollar Superpoderes Para jugar con el Buen Myers Burger King Ya veréis Luego va a ser Jugar mi primera partida Con la bruja O con algún asesino Así A velocidad normal Y voy a arrasar Porque va a ser como Madre mía Y esta velocidad Y esta velocidad Ahora ya me voy Acostumbrando a jugar A esto ¿Y dónde se han metido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están? Venga va Por fin Esto sí que lo voy a editar Porque ha sido Lo que os estaba diciendo El efecto Laxante Genial Por fin Vale Mejor para nosotros No me lo puedo creer Tú Mira Como muere desangrada Me da igual Muere igual Uf Adam Ay por Dios Estoy hasta nervioso Dime que te veo por aquí Que te has metido En una taquilla o algo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La otra estará Con el recoberecho Ah Es que Huele a taquilla Gente ¿No lo lees? Huele a taquilla Ah Dios mío Esa taquilla Ay Dios mío Dime que está ahí Dime que está ahí Por favor Vamos a hacer como que no Un momento Y ahora volvemos 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 Ay sí Dios mío Ay por Dios sí Que no encuentre trampilla Ahora la otra Mira Se ha medio desbugueado Se ha medio desbugueado Oh madre mía Dios Muere Francis De nombre Adam A ver A ver Vamos a centrarnos Un momento Bien No me lo creo Por fin Por fin he conseguido el reto Oh madre mía Cuanto gozo Recorre por mis venas Una especie como de De satisfacción Sabéis Conseguido Reto Conseguido Ya está Genial Madre mía tú No me lo creo ni yo Ha sido una partida Bastante épica De taquillas Ha sido la risa Esta partida La verdad Hemos hecho más de Veinte mil puntos Madre mía tú Bueno Ya está Yo lo doy por concluido Lo que pasa que Cuarenta mil seiscientos ¿Qué? ¿Cuántos puntos? Hombre El número de la bestia Cuarenta mil seiscientos Sesenta y seis puntos Estará conectado Tendrá algo que ver He vendido mi alma al diablo Para conseguir este reto Madre mía Otra vez ¿Qué le pasa al match mating De este juego? A ver Que soy rango quince Quinta devoción ¿Qué hace yo un nivel veinte? ¿Un nivel diecinueve? No me fastidies El Adam Francis Ha sido el que ha sacado Más puntos de todos encima Hombre Los otros tampoco es que hayamos Tenido mucha piedad Pero manda narices ¿No? Pero ¿Qué le pasa al juego? ¿Qué le está pasando? No tengo ni idea Vale Voy a intentar hacerlo otra vez Sí, sí Voy a intentar hacerlo otra vez Me da igual O sea No puede ser ¿Esto es rango? ¿Qué significa esto? No lo entiendo Antes era al revés Eras tú rango quince Y te ponían con rango doce Trece Diez Hasta ocho Bueno 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 El ente nos ha dejado caer Muy amablemente En el Stablon Ruinas En la Granja Coldwind Y es que voy De escenario maravilloso En escenario maravilloso En este reto del Myers Burger King Que se llama Oka Que ya sabéis Me falta el pantano Me falta el pantano Y ya tendré El póker El póker Es que es tremendo esto Me voy a tener que centrar Ok Están haciendo Motor Te veo Bueno Os veo Mira una estrode Anda que no sería bonito Que nos saliera bien la partida Aunque solo fuera por esto Estaban Creo que Si no todos Dos o tres por aquí Dos fijo El Ash Y la estrode Pero es que paso Paso Vete a saber Donde se habrán metido Y esto del maizal Madre mía Uh A ver como salgo yo de esta Al menos Mi objetivo va a ser Que no se escapen los cuadros ¿Sabéis? Y luego ya veremos Por suerte Aun con el reto este De las narices No se me han llegado Escapar los cuatro En ninguna Partida Ya Te quiero ver No te veo Pero te quiero ver Estás aquí ¿No? ¡Eh! ¡No! Myers necesita Apuntarse a un gimnasio Luego voy a echar Una partida Cuando termine esto Con el Myers Más chetado De la historia Porque de verdad Quiero deshacerme De esta sensación Que me recorre El cuerpo Te veo Pero es que Te veo Y te alcanzo Son dos cosas Diferentes En este reto Bueno Es que tengo Que ir haciendo Zik-zak Por lo que os comento Lo que pasa Que el Tierra Embrujada Está activo Es como presión Al menos uno Tendría que pillar Los huellos serían dos Pero al menos uno Madre mía Estoy experimentando Una velocidad Que no había experimentado Nunca Recorriendo el maizal Pero si es que Es una enfermera Tío De verdad Tomar por saco Hostias Vamos a relajarnos Un poco Necesito hacer yoga Al poner mi mente En paz Después de este reto Porque no es ni normal Un motor con ruina A nivel 3 Que guay Vale Estaban ahí Encima a dos Haciéndolo Parece Tiene pinta de Premade Ahora No sé si es una O son dos Descolgaron Tiene pinta de ser dos ¿No? O una súper bien organizada Dos a un motor Hombre Lauri Amiga Confidente Luz de mis estrellas Ven aquí Mi obsesión Ay Dios mío Buñetera En vestida Genial Qué frustrante Es por Dios Ahí estamos Ahí estamos Es que no puedo Ni siquiera Ponerme Lo de mejorar La embestida A nivel 1 Sabéis Que hay un Una ayuda Para que puedas En el nivel 1 Como no podemos subir Ni nada de esto Al menos Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Dios Cómo me vio Al menos la penalización De velocidad Paso Tío Me ha tirado tabla Te veo Bueno Están ahí los dos Juntitos Hombre Si te peñas Uh El chungo Un chungo de la ¿Qué ha sido eso? Genial 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 Estoy buscando esto Estoy buscando liar la partida Todo lo que pueda No la colgaremos Si es que llegamos algún día A tumbarla Pero si se van poniendo de por medio Como es una premadini Es en plan Oh no la sigas Este asesino es un turnero Me da igual lo que me digan Solo quiero liar la partida Un poco Es que no llego Es que no alcanzo Es que es imposible Si es que me saca terreno ¿Dónde están los otros? Tanqueadla Venid aquí Me cago en la hostia Estar haciendo el motor La me Sí Dios Hostia Pero cómo me huelo A nivel 1 Y con monitorización Y abuso Y sabe dónde estoy No alcanzo Ahora sí Tomar por saco ya No voy a volver a tomar café Necesito una tila Una valeriana Las dos cosas La oigo Izquierda Es que ¿Dónde se mete? No veo nada Estaba ahí Estaba ahí Lo único bueno De esta partida Es que no me han roto La ruina Es lo único Tienen Un motor A punto ¿Has vuelto otra vez? Por Dios Dime que eres tú Sí Sí Esa ya Tomar por saco ya ¿Qué le puedo hacer el Mori? ¿En serio? Tira 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 para el suelo Madre mía Y sin buguear Qué buenísima Una menos Y un motor menos Oye Esto es brutal Prácticamente Me quedan dos motores Con ruina A nivel 3 Sin destruir ¿Por qué no me tocan equipos a mí así? De verdad Yo estoy jugando solitario En Mi Desdicha En el DEAD Y la gente Se esconde en taquillas No me salva Lo clásico El meme Lo típico Yo creo que me ha pasado dos veces De tener ruina Y que el equipo Se lo marcase Haciendo motores conmigo En plan Venga Va Nos tiramos a la espalda Que no encontramos la ruina Y Dios Dios Bueno aquí Estrode La madre que te parió ya Me han hecho el del granero Ok A ver A ver Están las tablas Es que paso Están las tablas Si es que lo sé Pero paso Porque voy a tirarme ahí Hasta Que me hagan los dos motores Que me quedan Se tiene que andar así En este reto Si alguien lo ha intentado Ya sabrán Por dónde van los tiros Madre que la parió Eres un Fórmula 1 Estrode Iba a decir La quiero dejar para el final Las narices En cuanto tenga oportunidad Los defenestro a todos Vale Menos mal que va de azul Menos mal que va de azul Genial Estaba intentando hacerle el mori Ya sabía que no podía Vale Pero dejadme con mi Con mi ilusión Oye Seguro que no puedo Lo puedo mirar otra vez Porfa A ver No puedo En fin A tomar por saco No hay nadie Bueno Visto lo visto Al menos irán más lentos Sabéis Con la ruina Ya que han decidido Hacer motores Con ella Por supuesto que sí Espérate Que voy llegando Voy llegando Voy llegando Algún día de esto Puñetero Ash Ha saltado Es que es brutal Genial Al menos una Te has llevado Al menos una Y ahora ¿Dónde estás? Veo marcas Tiene que estar Por aquí El chungo En serio Bien, bien No No llego No llego ¡Ay, Dios! Uh, eso te va a costar la vida Venga Ya te daré caza Ya Ya te daré caza La embestida La embestida A nivel 1 Es de lo Más inútil En el puñetero juego Creo que voy a intentar El Myers Ninja Me están dando ganas ¿Sabéis? Paso de él, tío No puedo con él Paso Me estoy obcecando Y este reto No se trata de eso ¿Sabéis? ¿En serio? No Es que ni adivinándole La trayectoria Vale Un poco de Kung Fu En el motor No me ha dado tiempo A hacer la acción De ataque He cambiado de idea Te quiero dejar a ti Para el final Oh, por Dios Que me salga bien Esta partida Qué desespero, eh Te vi Bueno, os vi ¡Ah! Las hermanitas Estrade Por eso ¿En serio? Ya decía yo Digo ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que no le puedo Hacer el Mori? Aún así Pero no es a la que colgué Ahora las dos Como no me fijé En los nombres Me estaba petando El cerebro Digo, pero ¿No he colgado A una Estrode? Encima con jueguecitos Mentales ¿Sabéis? Para confundirme más Es que el Maizal Es territorio prohibido He visto marcas Aquí de sangre Pero Si ya a velocidad normal Es complicado Coger el Bloodlast Y todo esto Ahora es imposible Entonces Apaga y vámonos Te pillé Venga, por fin Una menos Da igual que tuvieras el Strike O que no Venga, le volvemos a hacer otra vez Por variar un poco No hay Diversidad de Moris Esta vez Se lo hacemos a su Espíritu ¿Y ahora qué? El efecto laxante Otra vez En partida Cuando aparece un Mori de Eva ¿No? Lo que pasa es que ese motor Estaba muy a punto Uy, estrode Uy, estrode ¿Halo? Sí, sí Tú, hazlo Hazlo, hazlo Eso, 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 eso Por saco ya Me la juego, gente Me la juego Medio bug Mira De todas las clases Sin bug Con bug Medio bug Me la juego Tengo que encontrar trampilla Yo invoco al Dios de la Suerte ¿Qué se ha abierto aquí? Genial ¿Dónde? 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 ¡Ciérrala! Buah Tengo que decidir Me voy a esa No sé si llegaré Me voy a esa Creo que estaba La cosa Yo creo que Estaba ahí, estaba ahí Está esperando Es que estaba esperando Tú Me había sonado la trampilla Como que estuviera al lado Y luego buscando ¡No, no, no, no! ¡Dale! Sí, sí Inténtalo Toma el por culo ya ¡Madre mía! La hostia ¡Qué tensión! En el último segundo Abriendo la puerta Que le quedaría nada De verdad Lo ha vuelto a intentar Porque estaría a punto Y luego me hace el chungo Y a tomar por saco Al frío gancho Se acabó el reto No me lo puedo creer La trampilla Cuando hemos matado a la estrode Ha sonado como que se abriría Ahí al lado Ahí mismo Y luego la he estado buscando Ha estado a punto A punto La he estado buscando la trampilla Y al final ya sabéis Dónde estaba En el puñetero maizal En fin Conseguido Burger King Mayors A tomar por saco 57.700 puntos Hemos hecho En estas partidas Se hacen más puntos Por la barbacoa y chile Ya está Es que me da igual Se acabó Y bueno gente Creo que voy a ir dejando ya Más o menos El vídeo por aquí No sin antes Pues bueno Comentaros un poco Mi experiencia Han sido 7 veces Que lo he intentado en total La primera vez Que lo intenté Fue con guardián de sangre Se me escaparon 3 Y maté a 1 Intentando hacer el lío Con guardián de sangre Que al final Pues no funcionó Demasiado bien Luego están Las dos veces Que lo he conseguido Y las demás Se me han escapado Siempre Uno O por puerta O por trampilla Pero los otros 3 Han muerto O en el frío gancho O con el mori O desangrados Entonces bueno La conclusión de esto Pues lo que estáis viendo Es un maiki Muy lento Excesivamente lento No tiene ningún tipo De impulso A la hora de hacer el ataque Es una especie Pues como De enfermera Un poquito mejor Tal vez Pero es que va Increíblemente lento Es bastante desesperante Pero sobre todo Tiene que haber Un componente estratégico De suerte Y de saber jugar Que se tiene que mezclar todo Porque si no sabes jugar Te va a dar igual La suerte que tengas Si tienes mucha suerte Pero luego resulta que Tiene que ser un compendio Para que me entendáis Puedes jugar súper bien Pero si no tienes suerte Fijaos en la partida Por ejemplo De Ash O bueno Al final es un poco Pues liarte la manta A la cabeza Y que salga una partida así Medio rara Y ya está Me han tocado equipos Pues bastante diversos No sé que está pasando Últimamente con el matchmating También os lo digo Me han tocado gente Súper chetada de habilidades Pero con rangos muy altos No sé si la gente Al final sube de rango Porque los bajos son No lo sé No tengo ni idea Pero el reto está Conseguido Lo hemos hecho dos veces O sea que Nada mal Pienso que se ha visto Pues más o menos Si queréis hacerlo Pues como se tiene que hacer Lo hemos conseguido Un par de veces Otra Pondré seguramente Pues una partida De estas En las que se haya escapado Uno Pero que bueno Sea interesante Para que veáis un poco El funcionamiento De este reto Y del buen Myers En algún escenario Que sea así un poquito Fastidiado Que me han tocado escenarios Bastante complicados Y ahora sí que sí Me despido de vosotros Like si os gustó Dadle like Por favor Si no le dais like a esto No sé que se lo merece Vaya tela Espero que os haya entretenido Como siempre Suscribíos al canal Compartid el vídeo Que estas cosas Me ayudan a saber Que el contenido que yo subo A vosotros os gusta Y a mí me anima A subir más Así que lo he dicho Camina antes de lo desconocido Nos vemos en el siguiente reto O no sé Alguna cosa se me irá ocurriendo Para subir por aquí Seguramente haga el hillbilly Solo atacando con sierra Porque solo atacando con la maza Es que lo he hecho ya muchas veces Y no sé Ya veremos Ya veremos En fin Un saludo para todos Nos vemos muy pronto Sayonara ¡Suscríbete al canal!